Te cuento que ya tenemos en línea a Claudio Monsalvo, subsecretario de Innovación del municipio de Neuquén, con quien estuve además en Neuquén. Buenas tardes, Claudio. Bienvenido a Conexión Parques. Lía Guelfi, Darío Ríos, te saludamos. Buenas tardes, Lía y equipo. Acá estoy. También buenas tardes a la audiencia. A disposición para lo que quieran hablar sobre el polo. Bueno, hace poco estuve visitando las obras por segunda vez, ya muchísimo más avanzadas, con lo cual nos contaste cuál es la foto y me gustaría que lo compartiéramos ahora con nuestra audiencia. Digamos, estamos hablando del polo tecnológico, científico y tecnológico de Neuquén, que es un gran proyecto público-privado. Contanos, repasemos un poco cuál es la situación actual. Bien, Díaz, como en tu visita, que estuvimos hace unos días visitando toda la obra y lisa que se está haciendo sobre el polo, esto parte desde hace más de 10 años, como expliqué en ese momento, en donde se tenía como proyecto la realización de un parque tecnológico. Ese proyecto fue mutando, por suerte avanzando y siendo mucho más ambicioso para transformarse en un polo científico-tecnológico, que son tres edificios que se visionaron en su momento para que podían instalarse tanto empresas, el sector privado, como el Estado y la academia, para convivir y generar sinergia y potenciar todo lo que es la economía del conocimiento. Ese proyecto, el cual tuviste la oportunidad de ver hace poco, como dijimos, en donde en este momento hay un edificio, los dos están en construcción, pero uno está próximo a inaugurarse, que es en septiembre, estimamos, que es un edificio que está realizado, se está realizando con inversión privada una empresa local, Nauquina, que es Ingeniería Sima, en conjunto con el grupo CITES de la empresa Sancor, que se encarga justamente de impulsar ese tipo de proyectos. Ese edificio que tiene 1.800 metros cuadrados, como mencioné, está próximo a inaugurarse en septiembre y tiene como finalidad, como objetivo, albergar a los departamentos de investigación y desarrollo de las principales operadoras de petroleras, de hoy la gas, que justamente es el principal impulsor económico de la región. El otro edificio, que se va a inaugurar el año que viene, se está desarrollando por la municipalidad de Nauquina, en una muestra clara justamente de la intención de esta gestión, de impulsar todo lo que concierne a la economía del conocimiento, como justamente un punto para que no sea solamente un discurso la diversificación de la matriz productiva, sino que sea un hecho real. Claro, claro. Ese edificio es como... Yo vi mucha, digamos, a lo largo de los días, que estuve reunida con varios referentes y en distintos eventos, mucha preocupación por esto, la diversificación de la matriz productiva, mirando a qué pasa cuando el petróleo no esté más, qué es lo que queda en la provincia, así que hay que empezar a trabajar ahora y este proyecto, como vos decís, tiene que ver con eso. Y también lanzaron, hubo un lanzamiento, un evento en el Museo de Bellas Artes, lanzaron ya lo que es el tercer edificio, ¿correcto? Eso es correcto. O sea, en realidad, el proyecto del tercer edificio está desde la génesis, digamos, de todo el proyecto del polo científico tecnológico. Lo que sucede es que hubo un cambio de paradigma, porque en realidad la inversión que se esperaba, el origen de la inversión que se esperaba para ese tercer edificio, en principio era del Estado Nacional, algo que eso se modificó plásticamente. Y entonces comenzamos, lejos de claudicar en la intención de desarrollarlo, comenzamos a tratar y procurar que inversiones privadas vean el potencial y la realidad que en este momento es este polo. Para eso se convocaron, se mostró qué es lo que se quería hacer y se convocaron a diferentes empresas de la región, lo cual rápidamente tuvo eco. Y hubo cuatro empresas que forman un equipo para justamente desarrollar este tercer edificio. ¿Cuáles son esas cuatro empresas? Las empresas son Equipel, que es una empresa neuquina, que da soluciones integrales de energía. Duralite, que es una empresa del Oil & Gas, que tiene base principal acá en Argentina, en la zona del sur. También tiene una base en Estados Unidos, en Houston. Después hay una empresa constructora muy importante de acá, de la región de Nauquén, que es Zaspa. Y además otra empresa, que es Docivac, que se encarga de la creación y de mantenimiento de bombas para la industria del Oil & Gas. Estas cuatro empresas se unieron con el proyecto ambicioso justamente de desarrollar este tercer edificio. Bien, ¿y cuándo arrancan esas obras? Estas obras, el proyecto ya se está desarrollando, en el comienzo no te puedo dar fecha exacta, pero es incipiente, es inmediato eso. O sea, ninguna de las obras se proyecta frenar el impulso y linealza que está teniendo este proyecto. Claro, además Neuquén, el que va, se da cuenta que no hay tiempo para perder en nada, hay que hacerlo todo urgente. No, no, por supuesto, por eso justamente es la mutación del proyecto. O sea, hoy ya no hay más, ni siquiera es un polo científico tecnológico. Hoy hablamos de un distrito, de un distrito educativo y tecnológico, porque además de esos tres edificios que se están haciendo con una arquitectura de vanguardia y con servicios a la altura de las circunstancias, fuera de ese predio, pero rodeando todo ese espacio, hay lugar para la academia, hay cuatro universidades que ya están confirmadas, donde se van a instalar, y que les comentaba en la visita que tuviste, está la Universidad del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Patagonia, que es una universidad de capitales patagónicos, y la Universidad de Flores. Son dos privadas y dos públicas que en principio están en el proyecto y que van a recibir sus tierras con un compromiso de edificación también corto. Bien. Claudio, Darío Ríos los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Darío, ¿qué tal? Encantado. Bueno, en el país hay distintos polos tecnológicos y científicos que tienen diversas orientaciones, por ejemplo, algunos están con el litio, otros están con el blockchain, con el desarrollo de blockchain. ¿Ustedes tienen pensado dentro del tema del oil and gas hacia qué sectores o especialidades apuntar? Nosotros tenemos claro y no negamos nuestra impronta y nuestra vinculación con esta parte de la economía, que es el oil and gas, pero de todas formas el polo aspira a ser algo mucho más horizontal. En este momento en la región hay empresas de tecnología que tienen un perfil que no solamente se orienta a brindar soluciones específicas para el oil and gas. Eso existe, claramente existe, y digamos que los nauquinos conocemos ampliamente de esta industria y por ende vamos a aprovechar ese conocimiento como para realizar soluciones tanto en software, en telemetría, en electrónica y en diversas partes de aspectos, digamos, que toque la tecnología. Ahora bien, dentro de las empresas que se van a instalar en el polo, hay habladas ya empresas que están vinculadas al vintage, que están vinculadas a la biotecnología, dedicadas a la medicina. El tercer edificio particularmente que se va a hacer en el polo tiene esa clara orientación. Las empresas no son solamente, más allá que vuelvo a reiterar, nos especializamos por una cuestión de geografía ya directamente en brindar soluciones para el oil and gas, pero no es el único perfil que van a tomar las empresas. Claudio, y en relación a las empresas del sector privado, de la economía del conocimiento, las neuquinas especialmente, ¿cómo se están agrupando? Está claro que ninguna empresa puede absorber todo el trabajo que se está generando y que se va a generar. Entonces, ¿cómo las están acompañando para que puedan, digamos, crecer, empoderarse, asociarse inclusive para las empresas que están fuera de Neuquén, cómo deberían vincularse con las neuquinas y poder hacer estos programas y poder hacer estos programas de asociatividad y estar a la altura de las circunstancias en el volumen de servicios que se van a necesitar? Claramente, como mencionás, las pymes tecnológicas, en realidad en general, no solamente las neuquinas, conocen ampliamente que no pueden abarcar todas las soluciones por sí solas. El perfil asociativo de este tipo de empresas existe desde siempre. De hecho, desde la municipalidad y también interactuando con el gobierno provincial, existen un grupo de empresas pymes de base tecnológica acá en la región que están agrupadas en una asociación. Es el Cluster Infotech, que ya tiene más de 10 años de funcionamiento acá en la región y que está agrupando aproximadamente a casi 50 empresas pymes tecnológicas. Se trabaja de forma individual para las empresas que no están, pero la municipalidad ha trabajado directamente con el Cluster estimulando y proponiendo diferentes trabajos asociativos para que realmente puedan crecer. Desde el mismo Cluster existen hace tiempo conocimientos de las diferentes empresas y la posibilidad de abordar soluciones de un target mucho mayor que no se podrían abordar de forma individual en forma asociativa. Entonces hay trabajos realizados entre grupos de empresas como casos de éxito ya acá en la región. Bien, Cluster Infotech. Bueno, lo vamos a buscar y ya se lo contamos a nuestra audiencia. Claudio, clarísimo, vamos a seguir. Espero estar en septiembre ahí en la inauguración del segundo edificio que está pronto a inaugurar y que tuve la oportunidad de estar adentro ya de los pisos que se están terminando de armar e inclusive desde el techo ver toda la ciudad de Neuquén. Así que tengo el antes de lo que va a ser ese desarrollo, algo histórico. Muchísimas gracias, Claudio. Por favor, muchísimas gracias a usted y a disposición para lo que necesitan. Lo escucharon a Claudio Monsalvo, subsecretario de Innovación del municipio de la ciudad de Neuquén. ¡Gracias! ¡Gracias!